Soy Dixie, ¿y tú? ¡Tres, dos, dos, tres! ¿Mierda sangre? ¡Revívenme! ¿Alguien tiene hambre? ¡Dos, tres, tres, dos! ¡Bien! Provisiones para la misión. ¡Listo para la acción! ¡No puedo disparar a través de ti! ¡Prepárate! ¡Voy por ti! ¡Oh, sí! ¿Cambiamos armas? ¡Es hora de vomitar manos! ¡No quiero morirlo! ¡Ecogemelas! ¡No te detengas! ¡Oye, me lo cambies! ¡Por favor! ¡Dámelo! ¡Eres demasiado nuevo para levantarte! ¡Déjame moverte! ¡No recuerdas a mi primo! ¡Oh, no! ¡Nada bueno! ¡Ey, abre bien los ojos, idiota! ¿Dónde llevaré esa? ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡No te atasques ahora, cabrona! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡Ya está listo! ¡Ya está hecho picadillo! ¡Sírvanse! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mondón de mierda! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Adelante! ¡No, maestro! ¡Bum! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! ¡Vamos, móvete! ¡Ja, fin del recorrido! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡No, maestro! ¡Ey, abre bien! ¡Ya, ja! ¡No, maestro! ¡Mi boca, mi boca, mi boca, mi boca! ¡Ya, ya, ja! ¡Ana, ja!